Música Ahora, tenemos aquí uno de los alimentos para hacer dos recetas que pueden ser tanto como post la clase de yoga o pueden ser antes de la clase de yoga la primera receta incluye las semillas de chía, no sé si has escuchado de ellas son sumergidas y se convierten como en un pudín entonces esta receta tiene la gran propiedad, me encanta porque la podemos hacer de varios días y la podemos guardar en la nevera y salir y comer en el carro o cuando estamos en el estudio en el lado de acá tenemos un batido, un batido que tiene proteína de plantas y tiene algo que me encanta que es la mantequilla de anacandos ahora, aquí está mi desayuno perfecto siempre para mí es súper fácil simplemente coger una tostada, tostarle un pedazo de pan recomiendo que sea de granos germinados porque tienen mayor contenido nutricional y le puedes poner cualquier mantequilla de almendras, de cacahuates puedes usar miel, puedes ponerle pedacitos de banano como lo tengo aquí o también puedes ponerle arándanos, puedes jugar con las frutas dependiendo de tu palabra pero ahora vamos a cocinar algo, Pablo, ¿cuál es tu experiencia cocinando? mi experiencia cocinando, inventar, lo mío es inventar y lo que me gusta hacer es cuando voy a comprar frutas y vegetales me encantan los colores y en realidad tomar en cuenta cuando estamos entrando a práctica del yoga a nutrición consciente es muy importante acordar qué es lo que nos pide el comer ese deseo que tengo que comer, tengo hambre hay veces que es más mental que físico porque usualmente no pensamos qué es lo que me hace falta en el cuerpo qué es lo que en realidad me hace falta sino lo que pensamos es de aquí qué es lo que quiero saborear